¿Cómo están amigos? Bienvenidos en el video de hoy vamos a trabajar con la fabricación del puente datos muy puntuales para poder hacerlo, no es un trabajo tan difícil les voy a platicar de qué manera los hemos fabricado hemos hecho también un trabajo previo antes de cerrar la guitarra para poder hacer el correcto pegado de nuestro puente un proceso muy interesante que aprenderemos hoy si tú quieres ver cómo es que lo hemos hecho pues quédate hasta el final de este video vamos a los detalles voy ahora sí a tapar la guitarra pero vamos a algo muy importante, muy interesante esta es la prensa con la que más tarde voy a pegar el puente de la guitarra y aprovecho que ahorita esta guitarra no le he puesto el respaldo para que vean algo importante voy a abrirla aquí para presentarla ¿por qué? porque al meter yo la prensa ahí vean, va a quedar justo en el refuerzo que pusimos para pegar el puente pero para pegar este puente voy a preparar también una pieza de madera ¿sale? para que este me ayude al pegado del puente es decir, cuando lo ponga yo en esta posición pues me va a ayudar a ejercer presión y poder pegar mi puente como se debe ¿sale? entonces este lo voy a preparar pero esta es la prensa que ocuparemos para pegar nuestro puente más tarde ¿sale? ahora este refuerzo lo que voy a hacer es hacer los cortes donde pasan las varillas bien, ahí marco donde voy a hacer los cortes porque recuerden que estos de varillaje pasan en diagonal entonces voy a hacer los cortes para que asiente ¿verdad? mi soporte y pueda yo pegar mi puente como se debe ¿sale? ahorita les muestro los detalles bien, ya hice estos cortes, vamos a ver si asienta super vean queda bastante bien entonces ahora sí, esta pieza me va a ayudar a que pueda yo pegar mi puente muchísimo mejor ¿por qué? ¿qué pasa? que yo sin esta pieza ¿verdad? si yo meto la prensa el único punto que va a apretar si acaso va a ser este ¿verdad? aparte no lo va a apretar muy bien porque necesitamos un poco de altura para hacerlo bien entonces para eso me va a ayudar esta pieza ok, pues vamos a empezar a trabajar ya con los puentes recuerden que ahorita tiene un centímetro o dos ahorita tiene 11 milímetros de grueso 3 centímetros de ancho y 18 centímetros y medio de largo voy a empezar a hacer los cortes que necesitamos y ahorita ya les voy platicando las medidas lo vamos a hacer el corte completo porque recuerden que esto va desvanecido entonces no nos va a afectar que hagamos el corte completo entonces vamos a comenzar a hacer estos cortes en nuestra sierra de mesa ya hemos hecho algunas comprobaciones y es que el disco tiene exactamente o va a abrir el canal exactamente para que entre el sillín o el hueso del puente y vamos a hacer algunas comprobaciones de los cortes que hemos hecho para después hacer el rebajo necesario que lleva a los extremos ahorita les doy medidas puntuales ok, vean como quedaron así luce ahorita en esta parte del proceso nuestros puentes y vean que tan justo o que tan bien queda el sillín o el hueso de la parte de abajo de hecho me cuesta ahorita sacarlo solamente lo metí un poquito pero está justo a la medida como se necesita para el puente ¿sale? ¿qué tal? bastante bien ¿no? y hemos cumplido más o menos los parámetros lo más aproximado a lo que nos marca el plano este de aquí este de aquí nos los marca a medio centímetro fíjense la medida que tiene 4.97 está bien este de aquí me lo marca a 10 milímetros pero yo le he dejado un poquito más 13 porque 10 milímetros se me hace este pues muy se me hace poco no sé yo le he dejado los 13 eso no nos afecta en nada lo pueden ustedes ver y tenemos un un surco aquí que ahorita que le empecemos a dar forma va a permitir que entre bastante bien la cuerda sin ningún problema ¿sale? a partir de ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? pues darle nada más la forma final en las partes que ya rebajamos esto ha quedado ahorita les muestro ahí en el planito nos marca 4 4 milímetros tenemos 4.92 que le vamos a lograr la los 4 milímetros una vez que ya tengamos la figura hecha pero vean que bonitos van a quedar nuestros puentes vamos al siguiente paso a otra medida que aquí nos los marca 81 milímetros a nosotros nos ha bueno en los míos tienen 83 pero no nos afecta en nada de hecho va a quedar súper bien el el sillín el hueso y voy a poder aquí redondear esta esquina y nos va a quedar bonito vamos a continuar con los detalles para terminar de fabricar nuestros puentes y por supuesto tendremos que hacer los orificios para las cuerdas continuamos bien lo que sigue para los puentes de nuestras guitarras pues es terminar de darle nueva forma y bueno ha sido con la lima bastarda con la que le hemos terminado de dar la forma a nuestro puente sale y así luce hicimos un prelijado esto todavía no está terminado es solamente un prelijado para ir avanzando pero ya más adelante vamos haciendo el acabado porque este si tiene que ir bien pulidito antes de pegarlo vale pero ya podemos avanzar hacer los orificios para las cuerdas ok pues para poder terminar ya nuestros puentes antes de hacer el pulido que nos falta es hacer los orificios de las cuerdas los puentes que quiero o que voy a hacer en cuanto a los orificios voy a hacer un puente de 12 orificios cuando encordemos o pongamos las cuerdas ustedes van a ver que sentido tiene esto pero pues antes de terminar de pulir vamos a hacer los orificios de las cuerdas 12 orificios en cada puente ok para eso entonces vamos a recurrir a nuestro plano que ahí vienen exactamente las medidas en las que tenemos que hacer estos orificios entonces vamos a hacer los trazos para poder hacerlos ok pues ya en los 3 en los 3 puentes he marcado donde van a quedar los orificios los marca verdad el planito que debe quedar más o menos 11.08 milímetros de separación sale y así es como los hemos dejado ahorita nada más marqué los 6 para no confundirnos a la hora de hacer los orificios porque estos 6 es donde va a quedar posicionada la cuerda la separación total entre la cuerda entre la primera y la sexta cuerda es de 59 59 milímetros puede ser los 6 centímetros sin problema entonces ahora vamos a hacer los orificios ya tengo la broca que nos marca de de 1.5 milímetros para poder hacer estos barrenos bien tengo marcada la altura la que van a quedar y la separación bien ahí ya están todos los orificios en los 3 puentes para las 6 cuerdas de cada uno pero ahora voy a hacer más o menos como a 3 milímetros de separación otro orificio junto a cada puente del lado del lado de arriba es decir viéndolo de esta manera va a quedar del lado izquierdo entonces voy a marcar y vamos a hacer un segundo orificio se me hace más fácil guiarlo con si previamente lo lo marcamos como aquí tenemos los 12 hoyos como si fuera un puente para docerola ok ahorita vamos a pulir por esta parte de acá pero ya tenemos los 12 orificios que ocupamos para cada puente vamos a terminar el pulido y ya podremos pegarlo bien pues de los 3 ya le he dado el pulido necesario para poder pegarlo que es lo que vamos a hacer a continuación por aquí tengo la prensa pero voy a necesitar una herramienta más porque la prensa solo va a presionar en la parte central del puente pero necesito algo para presionar los extremos del puente para eso vamos a hacer la siguiente herramienta tengo este tramo que es de la misma medida del puente sale y que es el que vamos a ocupar para el prensado pero voy a hacerle dos orificios y poner un inserto estos insertos que ya tengo por acá entonces los voy a poner para que más o menos en la orilla me ayuden a terminar de prensar y quede bien pegado el puente entonces voy a preparar esta pieza con estos dos insertos ahorita le tomo la medida donde los voy a hacer ok como es una madera muy dura no alcanzo a entrar por completo pero ahí ya queda ahora con un tornillo de la medida de este inserto que es de un cuarto ok y así queda preparada esta pieza que vamos a poner cuando hagamos el prensado de nuestro puente y estos nos van a ayudar a sentar las orillas ok entonces ya podemos prepararnos ahora y tomar las medidas necesarias para el pegado del puente es posible que aquí o más bien lo que voy a hacer aquí es cortar de este tramo un tramo de este largo que son 81 mili 8.1 para pegárselo y que me quede más alto ok teniendo este escalón aquí voy a poder meter entre la prensa y el tornillo pues una calcita que proteja y que no me maltrata el puente por eso lo he pegado ahora mientras preparamos la guitarra para con las medidas vamos a dejar esto que se dé unos minutos y volvemos bien vamos a estos datos importantes durante la instalación de nuestro puente porque recuerden que esto tiene una medida específica que ustedes pueden recurrir al plano que ya les he dejado pero hay algo muy importante que tenemos que considerar ¿sale? para eso vamos a ocupar para saber exactamente la distancia a la que tenemos que ponerlo voy a ocupar un escantillón es decir aquí tengo un tramo de madera y si ustedes ven he puesto esta cinta masking justo acá porque ya les decía que el traste 2 se va justo donde termina el cuerpo de la guitarra y empieza el brazo entonces ahí voy a usar una marca donde empieza el diapasón lo voy a poner ¿sale? que quede justo donde empieza el diapasón y ahí voy a hacer una marca exactamente donde queda el traste 12 ¿ok? y ahí voy a hacer una marca sobre mi escantillón ¿qué medida es esta? más o menos 32 centímetros y medio ¿sale? entonces 32 es más lo voy a poner aquí 32 y medio para que sepamos de qué lado toma la medida ahora lo que voy a hacer es voltear el escantillón lo vuelvo a posicionar sobre el traste 12 y esa es la medida a la que debe de quedar el puente pero es decir si ustedes ven al puente ya le he puesto el hueso ¿vale? lo posicioné ahí ¿para qué? porque justo aquí va a topar el escantillón ahí es donde se hace el corte de las cuerdas entonces con este escantillón pongo la medida de un lado y de otro para para que el puente tenga lo mismo entonces yo lo lo posiciono con la marca que tengo aquí del traste 12 busco esta medida para que quede arriba y abajo una vez que lo tengo puedo hacer una marca tijera marca con el lápiz para saber la posición del puente ¿sale? pero hay algo que se llama compensación es decir esta medida que tengo aquí sobre el traste 12 en la parte de arriba que es donde va a pasar nuestra sexta cuerda necesita la compensación ¿qué es eso? que dos dos milímetros hacia atrás lo vamos a echar el hueso es decir como si quedara ligeramente diagonal para eso lo que podemos hacer es usar algo que nos dé esos dos milímetros que estamos buscando en ese caso por ejemplo yo tengo este tramo de papel doblado ¿verdad? que nos va a dar la compensación que queremos entonces por ejemplo yo lo voy a poner aquí acomodo el puente como debe de quedar ahora ya tengo la compensación vuelvo a corroborar la medida en la parte de abajo y ahora ya sé la distancia ya lo tengo el puente a la distancia si tomamos esta distancia con el metro lo que les decía son 65 centímetros ok que es lo mismo que nos marca nuestro plano pero ahora la altura porque podemos estar arriba o abajo para eso justo en estos en estos este cinta masking que he puesto voy a marcar 3 milímetros hacia adentro una línea y vamos a tomar un hilo como si fuera la cuerda lo voy a poner justo donde donde está el diapasón donde está en la orilla y voy a posicionar el sexto el sexto orificio en el puente aquí por ejemplo está arriba entonces tengo que bajar mi puente y si hago lo mismo de este lado aquí verifico que esté a los 3 milímetros hacia adentro y pues no tenemos que bajar el puente tenemos que alinear la sexta y la primera cuerda ahí está para la sexta cuerda recuerden que hicimos doble hoyo en nuestro puente entonces hay que estar bien atentos de que esté en la posición y la primera cuerda ahí está la altura del puente vamos a marcar aquí y como ya movimos nuestro puente volvemos a hacer la comprobación de la distancia esto es súper importante vuelvo a hacer la comprobación de las distancias y de la alineación ok ahí está ahora ya he marcado donde tiene que quedar pegado mi puente y entonces ahora que sabemos donde nos va a quedar vamos a prepararnos para pegarlo hay que quitar el hueso del puente y entraremos nuestra herramienta y he conseguido estas dos calzas para en la parte para ponerlas en la parte del tornillo entonces preparamos la prensa que vean como nos da perfectamente la medida y si se acuerdan preparamos esta pieza que vamos a poner por dentro pues vamos a proceder ahora al pegado del puente para eso vamos a rayarlo un poco ok también rayamos un poco ya estamos listos para pegar voy a humedecer una estopa para limpiar el exante de resistor y pues sin más comencemos vamos a poner el suficiente pegamento sin exagerar tampoco vean esta cantidad es suficiente para que quede perfectamente pegado y lo vamos a poner y lo vamos a poner en su posición ahora en esta posición es importante que ya no se nos mueva salí vamos a comenzar ahora si el apretado es importante que podamos ver siempre la línea para que sepamos que está en su posición ok así es como queda la prensa puesta la verdad es que esta primera vez que lo usamos nos ha costado un poquito de trabajo poder hacer los ajustes pero ahí está sale para que ustedes lo chequen ahora la pieza que va por dentro es fundamental ahorita ya pasó un buen rato desde que la dejé es fundamental la pieza que pusimos por dentro para que la prensa quede en esa posición ya les voy a mostrar el ajuste que tuve que hacer a la pieza que preparamos por dentro si se acuerdan para que pudiéramos dejarlo para que pudiéramos ponerla porque por dentro ya es muy complicado ponerla pero la atoramos en la prensa cuando la saquemos les voy a mostrar como es que la hicimos pero esto es fundamental por ejemplo esta herramienta que hemos hecho para que para apretar los extremos los extremos del puente y quede súper bien pegado ok pues fue ayer que pegamos este puente llegó el momento de pues de quitar ya el prensado ok a eso entonces vamos a bloquear estos tornillos y la retirar nuestra prensa ya les hice una toma en el interior de como es que queda posicionado la pieza que preparamos para que nos ayude al pegado del puente por dentro de la guitarra y ahorita les muestro como es que logramos acomodarlo en esa posición si se dan cuenta pues es complicado vamos a retirar esta esta prensa quitamos nuestra pieza que nos ayuda al pegado y quitamos estas y lo que quiero que vean ahí ustedes se alcanzan a ver más bien como la pieza la hemos logrado posicionar junto con la prensa entonces aquí lo que voy a hacer es desatorarla para sacarlo y les muestro como hicimos este corte en nuestra pieza que queda justo a lo ancho de de la parte de abajo de nuestra de nuestra prensa esto nos ayuda nada más que lo tenemos que hacer aquí adentro ahorita vamos a hacer el pegado de los siguientes por si nos quedó algún detalle que explicar pero ya así ya puesto ya es más fácil que quede en la posición que necesitamos para el prensado ahorita vamos a hacer el prensado de nuestro puente más pero vean así es como ya queda voy a retirar ya también esta cinta más aquí así es como queda ya pegado nuestro puente en nuestra primera guitarra vamos al pegado de los siguientes pero ya tenemos nuestro primer puente instalado y de esta manera prácticamente queda terminado todo el proceso de carpintería el corte siguiente que haré será para acomodar el sillín o el hueso en la parte de arriba del diapasón y será el último proceso ok pues quedó perfectamente pegadito nuestro puente y vean que bonito se ve nuestro puente que es de la misma madera que nuestro diapasón hemos puesto chechen sale y este detalle en la parte posterior de la guitarra también es de chechen que os parece vamos a con la siguiente guitarra y el pegado del siguiente puente no pierdan detalle continuamos sale y entonces ahora estamos listos para pegar el puente en la guitarra es meter nuestra pieza que nos va a ayudar al prensado por dentro y a torarlo en la prensa sale quiero que vean como ya toré ahí el palo en la prensa con nuestro soporte entonces ahora cuando acomodemos la prensa pues va a quedar en su posición ahí está de esta manera queda pegado nuestro puente vamos a dejar secar unas horas y regresamos para el pegado del del último puente perfectamente asentado y perfectamente pegado nuestro puente y de esta manera quedaría pegado nuestro puente y nuestra tapa armónica ¿sale? podríamos hacer algunas comprobaciones que sería medir desde donde va el hueso en el puente hasta donde empieza el diapasón que nuestro plano recuerden que nos los marca a 60.2 a 65.2 saco el 60 y que es precisamente la medida que nos ha quedado 65.2 hicimos las las dos comprobaciones por arriba y por abajo y está perfecto bien así queda concluido el pegado de nuestro puente justo en la posición que debe de ir y que queríamos pues bien amigos de esta manera es como ya queda pegado el puente en nuestra guitarra ya pudieron ustedes aprender este interesante proceso si les ha gustado nuestro video por favor gánenos un like compáctalo para que más gente lo pueda ver no se los olvide dejarme sus comentarios yo como siempre les dejo dos recomendaciones de video son videos muy interesantes para que lo puedan ver yo los veo en el siguiente video recuerden que ya en el siguiente vamos a hacer la aplicación del brillo directo para lograr un acabado espectacular en nuestro instrumento chau chau